12 Angry Men es una película dramática estadounidense de 1997, protagonizada por Jack Lemmon, George C. Scott, James Gandolfini, el intérprete del Gran Tony Soprano y otros actores. La película es un recuento de la película de 1957 del mismo nombre. La historia tiene lugar en la sala de un jurado mientras los miembros del jurado deliberan sobre la culpabilidad o inocencia de un joven acusado de asesinar a su padre. Los miembros del jurado inicialmente están convencidos de la culpabilidad del joven, pero a medida que avanza la deliberación, un miembro del jurado comienza a tener dudas sobre el caso. Comienza a plantear preguntas sobre la evidencia y el caso de la fiscalía, y gradualmente los demás miembros del jurado comienzan a reexaminar la evidencia y sus propias ideas preconcebidas sobre el caso. A medida que continúa la deliberación, los miembros del jurado comienzan a revelar sus propios prejuicios y sesgos, y aumentan las tensiones a medida que luchan por llegar a un veredicto. La película explora temas de justicia, prejuicio y la capacidad humana para la racionalización y el autoengaño. Twelve Angry Men ofrece una nueva perspectiva al incluir nuevos elementos y también al cambiar los antecedentes étnicos y culturales de algunos de los personajes, lo que lo hace más diverso y refleja los cambios de la sociedad durante los 40 años que transcurrieron entre las dos películas. Si bien todos los personajes son interesantes, hay cuatro que captaron toda mi atención. El jurado ocho, quien inicia la duda sobre las pruebas mostradas y muestra mesura. El jurado tres, bastante hostil y fácil de enojar. El jurado cuatro, muy inteligente y elocuente. Y el jurado diez, ex miembro de la nación del islam y muy radical con su postura. El jurado ocho es un personaje que representa el equilibrio de la justicia. No se atreve a tomar una postura sólida ni para culpar o para declarar inocente al acusado. Simplemente comienza a hacer preguntas e indagar en un caso que parece muy fácil de resolver. Comprende que el contexto del joven es importante para conocer su temperamento y su manera de actuar, aunque los demás desestimen eso. Pero esas preguntas desatan los prejuicios del resto. El jurado tres muestra su temperamento desde el comienzo. Hace referencia al tipo de crianza que llevó, siendo esta bastante tosca y llena de castigos físicos. Dada su edad, es predecible que para él la disciplina y el respeto se adquiere mediante los golpes y que por eso mismo lleva más de una década sin ver a su propio hijo, pues en una etapa de su vida se fueron a las manos. El jurado cuatro es un hombre claramente inteligente, culto y elocuente. Su manera de vestir y hablar es de alguien que muestra pulcritud en todos los aspectos de su vida, siendo él quien lleva el liderazgo de considerar culpable al joven acusado. El jurado 10 es el más radical, verbalmente violento y áspero. En principio podríamos pensar que está convencido de la culpabilidad del joven porque las pruebas son muy claras, pero eventualmente demuestra que sus motivaciones son completamente racistas. Su discurso lo analizaré más adelante. Estos cuatro personajes son el eje de la historia porque además de ser lo que más influyen en los demás, tienen personalidades fuertes y destacadas. Los demás son los que bailan al ritmo que marcan estos. Lo interesante de esta película es que nos hace ver lo difícil que es llevar un proceso judicial, donde lo que es evidente tal vez no lo sea, y lo que las pruebas indican tal vez esté manipulado. Cuando el jurado número 8 comenzó a plantear las dudas, el resto reaccionó con pesadez y aburrimiento, pero ya lo decía Montesquieu en su libro del espíritu de las leyes. Si examináis las formalidades de la justicia y veis el trabajo que le cuesta a un ciudadano el conseguir que se le dé satisfacción de una ofensa o que se le devuelva lo que es suyo, diréis que aquellas formalidades son excesivas. Al contrario, si se trata de la libertad y la seguridad de los ciudadanos, os parecerán muy pocas. Pero ese afán por encontrar la justicia llevó al jurado 8 a convencer a todos, a dudar de lo que se había establecido en el juicio, pues según este jurado, el joven no había recibido una defensa adecuada. El abogado vio el caso como perdido desde el comienzo y no dedicó ni la más mínima energía a defender la presunción de inocencia del muchacho. Tenemos que tener en cuenta esto. La presunción de inocencia es importante por varias razones. Garantiza que una persona no sea considerada culpable antes de ser declarada así por un juez o jurado. Esto protege los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a un juicio justo y el derecho a no ser condenado sin un debido proceso legal. Evita la condena injusta, pues asegura que las personas no sean condenadas por un delito que no han cometido. Sin esta presunción, las personas podrían ser condenadas injustamente debido a la falta de pruebas o errores en el proceso judicial. Protección contra el abuso del poder, ya que ayuda a evitar el abuso por parte del estado o del sistema legal. Sin esta presunción, las autoridades podrían condenar a personas de manera arbitraria o injusta. Ayuda a establecer la verdad de los hechos al permitir una investigación libre y objetiva, que permitan recolectar y presentar pruebas para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Si bien existían testigos y el arma homicida, el planteamiento de estos era deficiente pues los hechos estaban abiertos a la interpretación de los supuestos testigos. No vieron nada con claridad, solo elementos difusos que ellos interpretaron como una verdad absoluta. No necesariamente porque quisieran mentir. Se sabe que la mente humana tiende a distorsionar sus propios recuerdos para rellenar espacios que no recuerda con claridad. Puede que hayas visto un accidente de tránsito entre dos vehículos, uno se dio la fuga, te preguntan de qué color era y tú dices que era gris, pero realmente era blanco. O casos reales donde una mujer ha identificado a su violador, pero años después se llega a la conclusión de que identificó al hombre equivocado. Y repito, no es porque lo hiciera con el propósito de mentir, sino porque seguramente tenía algún rasgo en común con su verdadero abusador y la mente interpretó que era él. Hey, no te olvides de darle like a este video y comentar. Comenta cualquier cosa si quieres más análisis de películas. Además, puedes suscribirte. No te cobro por eso. Existió un caso extremadamente mediático de los años 90, donde un hombre muy querido y famoso asesinó a su ex esposa y su amigo. Si tienen algo de conocimiento de cultura popular ya sabrán que hablo de O.J. Simpson. Pero a diferencia del caso de la película donde un hombre inocente sería considerado culpable, en este otro, un hombre claramente culpable fue declarado inocente por el jurado gracias a la habilidad de sus abogados. Pero si no estás al tanto de ello, aquí te doy un resumen. Fue un juicio penal celebrado en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El juicio se llevó a cabo para determinar si el exjugador de fútbol americano, locutor y actor O.J. Simpson, fue culpable de los asesinatos de 1994 de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman. El juicio comenzó el 24 de enero de 1995 y duró hasta el 3 de octubre de ese mismo año, cuando el jurado declaró a Simpson no culpable de los asesinatos. El juicio fue muy publicitado, y se consideró uno de los juicios penales más importantes de la historia de Estados Unidos. Simpson fue declarado no culpable en su juicio porque la fiscalía no pudo probar más allá de una duda razonable que él fuera responsable de los asesinatos. La acusación presentó una cantidad significativa de pruebas contra Simpson, incluidas pruebas de ADN, pero la defensa pudo poner en duda con éxito la credibilidad de algunas de las pruebas y el manejo de las mismas por parte de la policía. Además, el equipo de defensa, dirigido por Robert Shapiro y luego acompañado por Robert Kardashian, describió efectivamente al Departamento de Policía de Los Ángeles como corrupto y racista, lo que ayudó a crear una duda razonable en la mente del jurado. La defensa también señaló que no hubo testigos del asesinato y que no había signos de entrada forzada en la escena del crimen. Además, O.J. Simpson tenía una cuartada perfecta, ya que estaba en Chicago en el momento del asesinato según su equipo de defensa. Estos factores llevaron al jurado a absolver a Simpson de los cargos. Sin embargo, un par de años después, Simpson fue sometido a otro juicio, pero civil. Este comenzó en 1997 y duró varios meses. La parte demandante presentó pruebas adicionales que no habían sido presentadas en el juicio criminal. La defensa de Simpson argumentó que el veredicto del juicio penal debía ser considerado como una absolución, lo que significaba que no podía ser demandado nuevamente por los mismos cargos. El jurado del juicio civil encontró a Simpson responsable civilmente de las muertes. El fallo ordenó pagar una indemnización a las familias de las víctimas. Esto no implicó una condena penal, pero significó que era legalmente responsable de las muertes y debía pagar una indemnización económica. Fue un caso muy mediático y atrajo un gran interés público, ya que muchas personas consideraban que el veredicto del juicio criminal había sido una injusticia. Si quieren conocer más detalles sobre este caso, les recomiendo el documental O.J. Made in America, que toca los aspectos más íntimos del personaje hasta los meses de ambos juicios. Cuando las posiciones de la mayoría de los jurados cambia a no culpable, en este caso 9 no culpable y 3 culpable, el jurado 10 da un discurso que me recordó al de Derek Dinyard en la película American History X. Él desde una perspectiva neo-nazi y curiosamente el jurado 10 desde la perspectiva de un ex miembro de la Nación del Islam, quienes en su momento de mayor relevancia abogaban por no mezclarse con otras razas y una especie de supremacismo negro. De hecho, existe una fotografía muy peculiar de los años 60 de un hombre llamado George Lincoln Rockwell, el líder del partido nazi de Estados Unidos, en medio de un mitin de la Nación del Islam. Esta organización tuvo posturas muy radicales que se alinearon con los supremacistas blancos. Ambos querían segregarse y estar lo más lejos posible del otro. El jurado 10 se refiere al muchacho, que aparentemente es latino porque no es blanco americano y tampoco negro, como un drogadicto violento que solo ha nacido para eso, y hace una generalización sobre su grupo étnico, haciéndolos ver como animales sin ninguna clase de razonamiento, que son así, por genética. Todos los jurados sienten repulsión por lo que dice. Además, habla de lo rápido que tienen hijos y cómo están desplazando a los negros, y es allí donde admite que no le importa la justicia ni la ley, solo quiere sentenciar a muerte a este sujeto por cuestiones políticas y raciales. Curiosamente, es otro hombre negro, bastante mayor que probablemente vivió la segregación racial, quien lo interrumpe. Asumo que las palabras del jurado 10 recordaba lo que sufría por el racismo institucional de Estados Unidos, y no lo toleró más. El jurado 4 aún está convencido de la culpabilidad del acusado y se aferra a los pocos argumentos que le queda. Su propia inteligencia hace que se nuble su juicio, haciéndolo testarudo, creyendo que con una buena articulación de sus argumentos ya es suficiente. Pero el jurado 8 lo termina de desarticular y se rinde. Cambia de parecer junto al jurado 10, quien vota como no culpable por mero cansancio y porque ya no puede ir a contracorriente. El último hombre de pie, y que aún mantiene la culpabilidad del acusado, es el jurado más pasional. Y mientras desesperadamente se defiende, va desvelando el porqué de su postura. No se trata de justicia, ni de ley, ni de las pruebas mostradas en el juicio. En el joven acusado ve a su hijo, al que no ve desde hace más de una década por tener una mala relación con él, y solo quiere castigarlo. Se siente dolido. En una escena emotiva donde se le escapan las lágrimas, tal vez de arrepentimiento o impotencia, acepta que estaba equivocado. Los 12 hombres llegan al veredicto de no culpable. Esta película demuestra que la objetividad realmente no existe en el hombre común. El jurado 8, tal como lo dije al comienzo, es la representación de la justicia como debe concebirse. Sin pasiones, sin prejuicios, analizando todos los elementos, aun cuando las pruebas indiquen algo obvio. Los seres humanos tenemos una visión parcializada de la vida por más que queramos ver el mundo desde el plano más racional. Nuestra ideología política, religión, etnia, nivel socioeconómico, académico o cultural nos condiciona a ver las cosas de una manera diferente. Claro que podemos intentar derribar los prejuicios aprendidos a lo largo de los años, pero nuestra percepción de las cosas siempre estará contaminada de nuestras pasiones, traumas y sentimientos. Es por ello que las leyes y el sistema de justicia debe permanecer impoluto dentro de lo humanamente posible, sabiendo que eso es imposible. Pero el intento de hacerlo es lo que hará que mediante práctica y error, nuestros sistemas políticos sean un poco mejor, aunque a veces la realidad diga lo contrario. Montesquieu contaba, cuando Luis XIII quiso ser juez en el proceso del duque de la Vallette y llamó a su gabinete a varios oficiales del parlamento y a algunos consejeros del estado para inquirir su opinión, el presidente Believ le dijo, es cosa rara que un príncipe emita su opinión en el proceso de uno de sus súbditos. Los reyes no han reservado para sí más que el derecho de gracia, dejando las condenas para sus magistrados inferiores. Y vuestra majestad quiere ver en su presencia en el banquillo de los acusados al que por su sentencia puede ir a la muerte dentro de una hora. Y termina. Las sentencias dictadas por el príncipe serían fuente inagotable de injusticias y de abusos. Recuerda que si te gustó el vídeo dale like, comenta tu opinión al respecto y comparte el vídeo porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.